El Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso, ha revocado la autorización que dio a Vladimir Putin en marzo pasado para enviar tropas a Ucrania. La decisión ha sido tomada a petición del propio presidente ruso para favorecer, según dijo, la normalización de la situación en el este de Ucrania. Sin embargo, sobre el terreno esa normalización no es perceptible. Tanto Kiev como los separatistas denuncian violaciones continuas de la tregua acordada el pasado lunes. Estas imágenes muestran un campamento de milicianos prorrusos cerca de la ciudad de Krasny Limán en la región de Donetsk, tomado por tropas ucranianas. Alexander Boroday, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, ha dicho en conferencia de prensa que el alto al fuego simplemente no existe y ha pedido a Rusia que envíe fuerzas de pacificación. También el ejército ucraniano denuncia más de 40 ataques de los separatistas prorrusos desde el pasado lunes. ¡Gracias!